Vamos a hablar de otras hoy, pero vamos a hablar en general de lo que es importante, que es el soporte nutricional y la nutrición para las enfermedades cardiovasculares. Hipertensión arterial es una que está, digamos, hablamos ayer de la estadística a nivel nacional, que ha aumentado muchísimo en los últimos años, y hoy vamos a hablar de las otras, como cardiopatías, por ejemplo. Si tenemos que definir qué son las enfermedades cardiovasculares, son aquellas que traen un trastorno directo e indirecto al corazón y al sistema circulatorio, es decir, las arterias y las venas. El accidente cerebrovascular es de las enfermedades cardiovasculares la más común y es la que ha aumentado en los últimos años en todo el continente sudamericano. Paraguay, si bien hay otros países por encima de nosotros, Paraguay, digamos, el problema que surge es en crear hábitos y conductas saludables que puedan ser sostenidas en el tiempo y que puedan ayudar a la prevención de este tipo de patologías. Hablamos ayer de que cuando ya está diagnosticada la enfermedad, ya no hay mucho que hacer más allá de cuidarse durante toda la vida. La idea y, digamos, lo que perseguimos los profesionales de la salud, sobre todo los nutricionistas, es justamente la prevención. Y la prevención tiene que ver con la nutrición y los hábitos saludables de vida. Ayer hablamos de cinco recomendaciones dirigidas específicamente a la hipertensión arterial. Hoy vamos a hablar que para todas las enfermedades cardiovasculares, el pilar es el entrenamiento físico. Y ahí, inclusive, voy contra mi profesión, pero es muy importante decirlo. Una persona que se mantiene activa toda la vida tiene 50% menos de probabilidades de desarrollar cualquier tipo de enfermedad cardiovascular y, por ende, obviamente, aumenta la calidad de vida y los años de vida. ¿Activa? ¿A qué te referís? Activa. Bien. A partir de la edad adulta, es decir, de los 25 años, se pretende que una mujer o un hombre realice un entrenamiento deportivo una hora por día. La Organización Mundial de la Salud dice 45 minutos. Ok. 45 minutos. ¿Cuántos años tenés? ¡Mamí! Bueno. Están chiquititas. Sí, y van pasando los años y... Claro, parece ayer que tenía 23. Exactamente, sí. Entonces, es muy importante que, si bien nosotros desde nuestro bloque de salud y nutrición lo que hacemos es, digamos, recomendar actividad física desde que el niño empieza a caminar, porque ahí empieza el entrenamiento físico en la vida y es muy importante poder inculcar hábitos saludables que tengan como pilar fundamental la actividad física diaria. Entonces, 45 minutos, dice la Organización Mundial de la Salud. Ok. Yo pretendería que sea una hora teniendo en cuenta nuestros hábitos alimentarios y ahí es donde entra, digamos, nuestra cultura alimentaria. Sabemos que nuestra idiosincrasia y nuestra forma de alimentarnos es altamente calórica. Entonces, también tenemos que equilibrar eso, porque hay en países de Latinoamérica donde se come menos y se come menos calorías, es decir, se consume menos calorías que en Paraguay. Entonces, de por ahí, el acondicionamiento físico puede ser menor. Pero pensemos en 45 minutos como mínimo por día a partir de la edad adulta. Obviamente, durante la pubertad y la adolescencia, que también lo hablamos acá en nuestro bloque de salud y nutrición, hablamos que como la actividad física estimula el crecimiento y sobre todo la masa muscular, la preservación de la masa muscular, los chicos en esa edad generalmente hacen mayor cantidad de actividad física sin ningún problema. Pero a partir de los 25 años, donde las obligaciones, los horarios laborales son diferentes a un adolescente, entonces, por eso es el tiempo de controlar la cantidad de actividad física. Algo que siempre me preguntan es, ¿se tiene que hacer todo junto o puedo dividir? Porque a veces, por ejemplo, gente utiliza el horario de almuerzo de su trabajo para ir a hacer entrenamiento deportivo. De hecho, hablamos acá de pausa activa también, que se está utilizando mucho. Hay muchas instituciones grandes, empresas grandes que tienen un gimnasio dentro de la institución. Así que buenísimo y felicitamos por eso. Pueden hacerlo, es decir, sumar los 45 minutos como mínimo en diferentes sesiones de entrenamiento, también se puede lograr. Desde el punto de vista de la nutrición, las enfermedades cardiovasculares lo que pretenden es una reducción del sodio. Ayer hablamos de eso. Hay que controlar el consumo de sodio, sobre todo la sal agregada. No es lo mismo la sal agregada que la sal o el sodio que viene naturalmente en el alimento, que generalmente se pierde en la cocción un poco, a no ser de que después se consuma el agua de cocción. Por ejemplo, si tomamos un caldo, estamos consumiendo todas las vitaminas y minerales que se perdieron naturalmente del alimento y otros alimentos pierden durante la cocción, dependiendo si es salteado, grillado, al horno, pierden, digamos, un poco de minerales en general. Pero es muy bueno aclarar que además del control del consumo de sal, también tenemos que controlar las grasas. Ok. Sí. Disminuir el consumo de grasas saturadas y colesterol, es decir, todas las que vienen del reino animal. Por eso las carnes deben ser magras, los lácteos deben ser descremados. Hoy, por suerte, ya tenemos en Paraguay toda una variedad de lácteos impresionantes, con bajos en sodio, bajos en grasa, libre de colesterol, etc. Y aumentar el consumo de fibras, vitaminas, minerales, que están presentes principalmente en las frutas y en los vegetales.